Hay más informaciones que conocer desde la provincia de Colón. Allá se encuentra José Ortiz para darnos los detalles. José, bienvenido una vez más. Así es, José Luis, me encuentro aquí en la provincia de Colón, pero me he trasladado aquí a un puesto donde venden el pan bong. Como ustedes pueden observar, este es un plato o un potre que su historia tiene aquí a la provincia de Colón por parte de los amaiquinos o afroantillanos. Este pan bong se desgusta con mantequilla, con queso amarillo y es bien buscado para el día de mañana, viernes santo y también para la pascua. Pero nosotros hicimos un recorrido por diferentes puntos de esta provincia de Colón y nos acercamos a la panadería Pagué y hablamos con el señor Bryce, que nos da detalles sobre este pan bong, cómo lo hacen. Escuchemos. Libra de producto en grudo, es de tres barbos. Este es el doble, exactamente el doble, son dos libras en grudo de seis balboas. Y este es el molde de doce balboas. Este sí tiene masa especial, tiene más pasitas y más fruta. Súper rico, suave, con mucha miel como me encanta. Súper, súper. ¿Qué puedo decir? ¿Nadie? 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 ¿Qué puedo decir ya? Amelia de Quiro. Ya la señora se está ahí. Bueno, aquí nos encontramos con la señora Amelia de Quiro, una de las vendedoras de este pan bong aquí en la provincia de Colón. Las personas aquí lo buscan. ¿Cuál es el secreto? ¿Qué es lo que lleva año aquí de este pan bong, señora Amelia? Primeramente, nosotros lo contramos y lo reventemos. Así que, en realidad, no puedo decir el secreto, pero sé que lleva de momento la pasta, la fruta, el vainilla, el agilivre y levadura, harina, porque el agua es dulce. Pero nos tocó, gracias al señor, poder reventer esto todo. Bueno, aquí observamos el pan bong. ¿En cuánto tiene este pan bong? En cuatro balboas. Cuatro balboas. Oye, para que le diga a los coloneses que nos ven aquí en la edición mediodía de NesTV, para que vengan a este puesto. ¿Dónde están ubicados? Estamos ubicados en Calle 11 y Central, en el área del parque para que venga. Se le garantiza, después de tres días todavía el pongo está suave. Bueno, ustedes lo escucharon aquí en vivo a través de Les Noticias. José Luis, aquí con Mibón, que lo voy a escuchar el día de mañana, con mantequilla, con queso amarillo. Ese viernes santo, también el domingo, de paso. Y como dijo la señora Amelia, esto dura más de tres días, esta tradición que viene de los afrontillanos aquí, en la provincia de Colón. Y señora Amelia, ¿por qué deben de consumir este bong de la provincia de Colón y no de otro punto del país? Deben de consumirlo porque este es el mejor bong. Este es el mejor bong de la provincia de Colón. He escuchado a muchos decir, si me tiran ese bong me rompen la cabeza. Este no. Este tiene bendición. Amén. Bueno, así es. Aquí lo estoy tocando, Salud, y la textura está sumamente suavecita, que ustedes pueden aprovechar, o si no, cuando vienen aquí para la provincia de Colón, pueden ir para la panadería Bagué o a este puesto para degustar este pan. Esto es lo que les podemos informar desde la costa atlántica para NET Noticias, Canal 21, José Félix Ortiz. Bueno, José, el compromiso de que nos mande es un bomb también para acá, a Ciudad Capital, ya que no tenemos pensado viajar a Colón hasta el momento, para disfrutar también, ya sea después del domingo de Pascua. Gracias. Gracias. Gracias.